Yo, yo, yo Estamos aquí relajados, jugando dominos Y en una curta, curta rascado Te presento a ti pa' que te entiendes, pa' ver lo que eres tú Porque yo contigo lo que me hago es bupú Pa' ver que lo que escribas tú No, yo no soy bupú Yo no soy bupú Lo que digo algo es que primera vez que me derrapaían es esto Y sin ver algo me derrapaían es esto Y cojo más que un truete Ok, tú pones más que un truete Yo te voy a decir algo rapidito Aquí tú conmigo no tienes ningún brinco Al final está claro que tú conmigo viste en los filas No, papá Al final está claro que conmigo me tienes que mamar el vinilo Está claro que tú conmigo no tienes ni un chandecito Al final está claro que tú conmigo me tienes que bailar el vinilo Al final está claro que tú conmigo tienes que bailar es pegado Al final está claro que tú conmigo eres robo arrebatado No, papá Tú dices eso, que yo soy un robo arrebatado Pero tienes que mamar huevo ¿Por qué? ¿Por qué, marico? Yo nunca he fumado y te lo juro por Dios Que yo nunca me he fachado Yo, yo Tú dices que nunca te has fachado Tú dices que nunca has fumado Pero está claro que tú conmigo fumas lobo arrebatado Al final está claro que tú conmigo lo que eres robo arrebatado Al final está claro que tú conmigo lo que eres robo arrebatado Al final está claro que me estás dando guapota para yo de la serie escuadrado No, papá No, papá, eso no es así No, papá No, papá No, papá No, papá Lo que te he equivocado Yo le voy a decir algo que usted está fachado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se te ha ido después Entonces... Yo le voy a contar algo Yo te voy a decir algo rapidito Al final yo nunca he fachado Me he fumado de hueleón Nunca me he gustado eso Al final está claro que el chiquito de los conmigo son de fondo con el rezo Al final está claro que todos conmigo que han bebido hoy Bueno, papá Entonces para qué dice Para que dice que yo me fumo Al final está claro que el chiquito de los conmigo Te voy a decir algo rapidito Yo no soy cubano Yo no soy venezolano Al final está claro que tú conmigo Yo no soy venezolano Al final está claro que tú conmigo Bueno, papá Yo no lo he vivido Al final está claro que tú conmigo Tú vienes en los pinos Al final está claro que tú conmigo Bueno, papá Yo te voy a dar claro Yo no viví en los pinos Pero seguí contigo Y cuando viviste contigo Era un bro lo sometido Y cuando habías sometido Me damos más el huevo Y cuando vivimos chavos Me tenías que damos más huevo Igual, marico Tú decías que yo tenía que damos más huevo Pero no te era el roble cagado Porque dices que era el roble mariquito Al final está claro que tú dices que yo vivía contigo Al final yo no lo he dicho contigo Porque tú conmigo era el roble mariquito Al final está claro que tú conmigo Tienes que vivir en un muñquito Al final está claro que tú conmigo Y tú conmigo Y tú conmigo No, papá Escúchame No, papá Mi boca ha putado Adiós Adiós